Gracias. Esta mañana Héctor Romero, director general de Punta Casa de Bolsa de Grupo Salinas, está a visita en el contenedor del Juguetón. Darwin Tellez nos tiene todo el reporte. Adelante, Darwin, buenos días. Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos allá en el estudio. Continuamos aquí en el contenedor de Juguetón Azteca, muy bien acompañados por parte del personal de Punta Casa de Bolsa de Grupo Salinas. Chicos, ¿cómo están? ¡Bien! Como podemos ver, ya trajeron un gran donativo para los pequeñitos de México, y nos acompaña Héctor Romero, director general de Punta Casa de Bolsa de Grupo Salinas. Héctor, ¿cómo estás? Pues muy entusiasmado siempre estar aquí. Suba el mercado, baja el mercado, Bear Market, Bull Market, para Punta Casa de Bolsa, es muy importante participar en el Juguetón siempre. Grupo Salinas poniendo el ejemplo para ayudar a los niños de México. Así es, para nosotros que nos dedicamos a las inversiones, pues la mejor inversión que podemos hacer siempre es en el futuro de este país, que son los niños. Entonces estamos muy entusiasmados, muy contentos de dar un regalo y una sonrisa. Son millones de sonrisas siempre, todos los años, y por eso estamos muy contentos de estar aquí. De verdad, agradecidos por la oportunidad. Héctor, veíamos que tenían una señal ustedes con la que iniciaron. Platícanos un poquito qué significa. Bueno, pues es el logo de Punta Casa de Bolsa, y básicamente nos identifica como equipo, y básicamente es lo que dice que estamos aquí muy contentos siempre. Y este es el compromiso de Grupo Salinas. Además, poniendo el ejemplo, nosotros lo seguimos esperando aquí en la Villa Juguetón, en un horario de 10 de la mañana, 5 de la tarde, de lunes a domingo. Y este es el pase de entrada para la Gran Villa Juguetón, en donde podrán vivir una experiencia increíble. Mientras tanto, nosotros regresamos con ustedes al estudio. Gracias, ya saben que por supuesto pueden venir a las instalaciones de Azteca a hacer su donación para el Juguetón y regalar una sonrisa. Mientras tanto, es miércoles.